Canal Puebla.com Para ti Libra, tienes que ser como muy equilibrado. Nunca te tienes que ir hasta el suelo, ni tampoco para arriba porque te puedes caer del ladrillo. Así es que empieza con la energía del placer de inhalar amor y exhalar todos tus problemas con mucha emoción. Andas un poquito desarmonizado, pero y perdiendo la fe. Que pacho mi Libra, no, 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 no podemos hacer esas cosas. Deja de estar gruñando y todo exagerado y todo está mal y el holocausto. Cuidado con tus emociones, sé más equilibrado y más intuitivo. En esta semana la intuición para ti, en el universo para ti, me quedo Libra.